¿Mentiroso quién? ¿Yo? ¿No? ¿Qué va? Si aquí todo el mundo ha dicho una mentira Me tocó sufrir la soledad y experimentar el abandono ¿Y cómo fui yo? ¿Quién se equivocó? Eso fue lo que me tocó ¡Yey! ¡Yey! ¡Mentira! 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 ¡Tira! 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 ¡Yey! ¡Yey! No me viste la posibilidad de aclararte mis sentimientos Y ahora solo Dios y Dios sabemos lo que pasó Mentí para defender la imagen de una mujer Pero hubo algo que no hice bien Y así fue que me compliqué, me equivoqué ¿Quién no ha dicho una mentira? Todo el mundo ha sido un poquito mentiroso Atención, atención Escucha el mensaje de mi canción ¿Quién no ha dicho una mentira? Todo el mundo ha sido un poquito mentiroso Y me tocó sufrir la soledad Pero no importa Y ahora en adelante ya no hay más nada ¿Quién no ha dicho una mentira? Todo el mundo ha sido un poquito mentiroso Mentiras Tú me enamoraste a base de mentiras Y por eso me aleje de ti ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha dicho una mentira? No hay más nada Y ahora sumeme Perdóname Sígueme, tréptame, no detrás Y ahora sumeme Perdón Y todo el mundo tiene derecho a equivocar Y ahora sumeme ¿Por qué yo no? Perdóname Sígueme, tréptame Trépate Mátame Ámame Susílame Y dame torturita de cariño Y ahora sumeme Perdóname Sígueme, tréptame, mátame Eso me gusta ¡Míralo! Ahora súbeme, perdóname, sígueme, trépame, matame Ahora súbeme, perdóname, sígueme, trépame, matame Escucha con atención, nunca tuviste la razón Que tú no tienes sentimiento, ni tampoco corazón Y lo que hiciste conmigo, mañana lo harás con otro Así que aléjate de mi muchacha Echa pa allá con tu amor, está bueno ya Vaya, y no Y si la maleta caliente, caliente, caliente caliente, caliente, caliente